Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo os vamos a explicar el funcionamiento de Social Bro. En este caso yo lo estoy usando como una extensión de Chrome. Tendréis que añadirla. Una vez que he entrado a la extensión, aquí tengo la cuenta que quiero mirar mis datos. Podéis añadir dos si tenéis la versión gratuita. Si tenéis de pago podréis añadir más cuentas. Elegimos la cuenta y aquí vemos el número de seguidores y el número de personas que nos siguen a nosotros. En este caso aquí veo la información que yo la he actualizado hace dos semanas. Voy a actualizar esta información para que me dé los datos reales en este momento. Para saber que personas me siguen, no me siguen, o han dejado de seguirme, que cuentas son inactivas. Vale, una vez que ha acabado, voy aquí a cerrar. Y si voy bajando, aquí veo que tengo seis nuevos seguidores y aquí tengo una persona que ha dejado de seguirme. Aquí me indica el número de personas que no me siguen, pero que yo sí que les sigo. Vale, aquí tengo cinco personas a las que sigo que no usan mucho Twitter. Cuentas de personas que yo sigo que son famosas. Cuentas que son influyentes. Nuevos amigos. Vale, y aquí me indica las cuentas que son muy activas en Twitter. Y aquí sobre todo los tags que suelo seguir bastante. Aquí en la parte derecha lo que veis es información de personas que yo no sigo. Vale, y aquí me va dando la misma información que la parte izquierda. En este caso, por ejemplo, puedo mirar las personas que me siguen. Si hago aquí un clic. En este caso, yo a este usuario no le sigo, por eso me aparece el botón de follow de color azul. Vale, puedo mirar si yo le sigo a ellos y veo que no. En el caso de que quisiera seguir alguna de estas cuentas, en vez de ir a Twitter, puedo hacer un clic aquí directamente y ya empiezo a seguir esta cuenta. Si quiero dejarlos de seguir, lo pongo encima y le doy a un follow. Vuelvo a la página principal, donde tengo aquí la información. Y aquí podría hacer búsquedas por usuarios influyentes, por ejemplo. Vale, aquí, por ejemplo, si muevo. Vale, aquí me indica que no, que no lo puedo usar ahora mismo. Vale, no podríamos usarlo porque no tenemos la versión de pago. Si quiero mirar mi otra cuenta que tengo en Twitter, la selecciono. Aquí me indica lo mismo, que hace dos semanas que no lo miro. Actualizo esta información. Tengo que dejar que Socialbro mide los datos. Y podré ver qué nuevos seguidores tengo, qué personas me han dejado de seguir, qué cuentas están inactivas. Y dependiendo de si tenéis más seguidores o no, tardará más o tardará menos. Pero no suele tardar mucho. Acá se lo tiene. Vale, le doy aquí a cerrar. Vale, le doy aquí a cerrar. Y aquí veo que desde hace dos semanas tengo siete seguidores nuevos. Siete personas que han dejado de seguirme. El número de personas que no me siguen. Las cuentas inactivas. Vale, los mismos datos que con la cuenta. Y aquí cambia los tags porque es una cuenta diferente. Esperamos que os haya resultado útil esta página web y no dejéis de suscribiros aún como. Gracias. 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 Gracias.